Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro, a vosotros y a todo Israel, que ha sido el hombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó dentro de los muertos. Por su nombre, se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarlos. Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamaba ante los jefes del pueblo y los senadores que Jesús, al que ellos habían crucificado y Dios lo había resucitado, era el autor de la curación de un enfermo. Jesús es el único que nos puede salvar. Los apóstoles proclamaron que no hay salvación fuera del camino de Jesús.